... Pon atención que pasa en la lista Sepas o no, no eres ajeno Con ese mismo orgullo chileno Levanta la mano que dicen fascista Ponte la roja que apura Isaac, bandera Isaac, sucia bandera Isaac, bandera Isaac, sucia bandera Blanco, católico, azul, cobarde, rojo, paramilitar Blanco, católico, azul, cobarde, rojo, paramilitar Isaac, bandera Isaac, sucia bandera La sangre de tu sangre, el valiente soldado Cómplice del originario abolido Los ángeles te soplan al oído Ahí se vienen por tu metro cuadrado Ponte el casco que te invade Latinoamérica 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 Issa tu bandera Issa tu sucia bandera Issa tu bandera Issa tu bandera Blanco, católico, azul, cobarde, rojo, paramilitar Blanco, católico, azul, cobarde, rojo, paramilitar Pisa tu bandera Pisa tu sucia bandera Pisa tu bandera